Problema de áreas. Utilizando la fórmula área es igual a base por altura sobre 2, encuentra la medida de la altura de un triángulo que tiene de área 26.35 cm² y de base 6.2 cm. La fórmula que utilizamos para calcular el área del triángulo es base por altura sobre 2. Si sustituimos en ella los valores que conocemos, tendríamos entonces 26.35 que es el área, es igual a 6.2 que es la base que multiplica la altura que estamos representando con h y este resultado quedaría dividido entre 2. Cuando calculamos el área de un triángulo, generalmente es la secuencia que estamos mencionando la que se sigue para hacer las operaciones. Sin embargo, como lo que queremos calcular ahora es la altura del triángulo, lo que vamos a hacer son operaciones a la inversa, es decir, si la última operación que se realiza para el cálculo del área es la división entre 2, ahora en vez de dividir vamos a multiplicar por ese 2 el área que nos dan. De tal forma que si multiplicamos 2 por 26.35, el resultado que obtenemos es de 53.3, pero todavía tenemos que considerar que no hemos efectuado la operación que nos están indicando con respecto a la base y la altura. Aquí para calcular el área lo que hacíamos era multiplicar base por altura, pero como dijimos que vamos a trabajar operaciones a la inversa, entonces esa base en vez de multiplicar ahora va a dividir a la cantidad que encontramos en la multiplicación, de tal forma que ahora tendremos la división 53.3 entre 6.2, que al realizarla nos da un resultado que es igual a 8.5 centímetros, el cual ya es el valor de la altura del triángulo.